Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, que el sabor costeño les va a gustar Pero muévelo, muévelo, muévelo Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve bien los hombros y con sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve bien los hombros y con sabrosura Allá para la familia Montesinos Hernández En Bogotlán de Juárez Todas las mujeres que están aquí prendieron la mecha Unas bailan y otras gozando y están arrechas Siempre andan alegres y ya no conocen la tristeza Mira como bailan con la cerveza en la cabeza Pero muévelo, muévelo, muévelo Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve bien los hombros y con sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve bien los hombros y con sabrosura Sonido Caribe de Santa Catarina, México ¡Rico! Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve bien los hombros y con sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve bien los hombros y con sabrosura Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera Gracias.